Hola queridos amigos ¿Cómo están? Muchas gracias por visitar nuestro canal una vez más El día de hoy les voy a enseñar a hacer estos hermosos collares o gargantillas Dependerá de la longitud Es muy fácil y muy muy rápido Mira, están muy elegantes Los decidí hacer en oro y plata para que tú puedas ver los colores Y puestos se ven increíbles Bueno, ahora estamos encerraditos en casa Pero bueno, puedes entretenerte, ir ocupando los materiales que tienes Para no tener malos pensamientos y enviar buena energía a todo nuestro planeta Sin más, por el momento vamos a comenzar Vamos a usar manguera de plástico, campanitas, cadena, perico Y aquí vamos a usar alambre plastificado, piedra del... Yo usé del 6 y del 8 Pero tú puedes usar la piedra que más te guste o la que tengas a la mano También usamos grapas Y bueno, pues muchas ganas de crear un nuevo proyecto Vamos a comenzar Para este proyecto vamos a necesitar pinzas Manguera Cristal del número 6 y del número 8 O del número que tú tengas También vamos a necesitar grapas Hilo de este hilito que se usa en Navidad o del hilo que tú tengas Y también vamos a usar tijeras y nuestro hilo acerado Estas campanitas que deben de tener cadena y nuestro broche o perico ¿Ok? Y es súper, súper fácil hacer este collar Y bueno, pues vamos haciendo negocio ¿Verdad? Vamos a comenzar y espero que te quedes con nosotros Pero sobre todo que este video te sea de utilidad Bien, entonces voy a tomar mi hilo acerado Y voy a meter una grapa Ya que metí mi grapa voy a meter una piedra del 8 o del 10 Del tamaño que tú decidas Y vamos a manejar 3 tamaños Voy a meter 21 piedras del número 4 Ajá 5 7 Hasta tener 21 piedras Bien Entonces vamos a hacer 3 grupos Ajá Uno de una bolita grande y 31 piedras Uno de una bolita grande y 27 piedras Uno de una bolita grande y 21 piedras ¿Sale? Ya sé que te acomodes haciéndolo en serie como yo Aquí te muestro O que hagas uno por uno Tú vas a hacer que la cantidad le quieras Bueno Acuérdate que siempre vamos a poner grapa Bola del 8 o del 10 Y la cantidad de piedras Tú puedes variar esta numeración No tiene que ser idéntica Solamente es un ideal Ahora vas a contar 10 3, 2, 4, 6, 8, 10 Ok Y ya que tengo mis 10 Déjame acerco un poco más Ya ensarte mis piedras Entonces las vamos a bajar De tal manera que el mismo tamaño que tengo yo de mis piedras Me quede acá de alambre Ajá Bueno Más o menos es hasta ahí Ahora vamos a contar 10 piedras 2, 4, 6, 8, 10 Ok Esas las vamos a bajar Y estas aquí se quedan Vamos a ensartar la punta de mi Déjenme descortar Aquí está muy bien esta punta De mi alambre La vamos a regresar por las piedras Que no contamos Ok Y regresamos este Esta grapita también Ok Ahora Vamos a tirar De la hebra Larga de mi alambre Para ajustar Esta bolita Y con las pinzas Yo te recomiendo Que sean punta plana Para que te acomodes bien Vamos a tirar De las dos hebras Ahora de una Ahora de la otra ¿Para qué? Para cerrar muy bien Este orificio que creamos Este alito, ¿no? Entonces aquí me queda Un pedacito de Aquí se veía Nuestro alambre Entonces jalamos muy bien Ahora vamos a Aplastar nuestra grapa Sí, la vamos a asegurar Muy muy bien Con nuestras tijeras Vamos a cortar Al ras Nuestro alambre Y así es como nos va a quedar Ahora Esta Tiene 21 Piedritas, ¿no? Aquí regresamos por 10 Y entonces El largo Es de 11 piedras Más mi piedra Del 8 O del 6 Depende tu caso Vamos a hacer 8 piezas De estas Y vamos a hacer 6 piezas De 27 piedras Regresamos por 10 Y entonces Nos van a quedar 17 piedras De largo Y nuestra piedra Grande Y vamos a hacer 3 piezas De 31 piedras Y vamos a regresarnos Por 10 Y nos van a quedar 21 piedras Más nuestra piedra Grande ¿Ok? Entonces en este caso Van a quedar De la siguiente manera Aquí lo tengo yo En otro color Que ya estoy armando Van a quedar así De estos tamaños 3 grandes 6 medianas Y 8 pequeñas Recuerda Este es 31 piedras 27 piedras Y 21 piedras Tú no necesariamente Tienes que usar Los números Que yo estoy usando El chiste Es que debes de tener 3 tamaños Diferentes Ahora Vas a medir Tu cuello Y vamos a poner Ya que tengas La medida Que tú quieres Bueno Ahora vamos a tomar Nuestra pistola De silicón Y vas a Tomar la manguerita Para esto Tú ya debiste Haber medido O haber sacado La medida De tu cuello ¿Qué tan largo Te gustaría Que quede tu collar? ¿Sí? Bueno Y ya que hayas Sacado la medida Lo que vas a hacer Es ponerle Una gotita De silicón Aquí adentro Entramos acá Y ahí Vamos a esperar Y entonces ahora Ponemos aquí Un poquito De silicón Y lo que vamos a hacer Es ir Enredando Con cuidado Nuestro hilo Ok Hasta llegar Al otro extremo De nuestro De nuestra manguerita Y ya una vez Que tengan esto Ya casi Casi Terminamos Y bueno Cada tanto Vas a poner Otra vez Silicón Y vas dando Vuelta Y silicón Y vas dando Vuelta Para que no se te vaya A zafar Y entonces En vez de lucir Algo lindo Vas a lucir Una desgracia ¿Verdad? Si te desamarra esto Ya que está Llegamos al final Ponemos una gotita De silicón Aquí adentro Y cortamos Un pedacito Que es el que vamos A introducir aquí Para asegurar Lo que acabamos De hacer Ok Aquí Bueno Ahora Vamos a poner El capuchoncito A esta campanita Yo ya le puse Mi perico Ajá Entonces voy a poner De silicón Suficiente Y voy a introducirlo Acá Y aquí lo vamos A dejar Y en el otro extremo Vamos a acomodar Lo que hicimos Por ejemplo Estos van a ir En el centro Tú ya los acomodarás Como quieras ¿No? Aquí tenemos Dos, cuatro, cinco Seis larguitos Bueno Entonces Vamos a poner Un grande Tú vas a jugar Con tu diseño ¿No? Yo en este caso Así es como Lo voy a hacer Bueno Así es mi composición ¿No? Ya tú dirás Como la quieres Y entonces Lo que vamos a hacer Es empezar a meter En mi manguerita Mi trabajo O lo que acabamos Algo importante Y los voy a sacar Para que tú lo veas Es que todos Deben de ir A la misma dirección ¿Ok? Aquí te fijas Y es donde dio vuelta Y aquí cierra ¿Ok? Entonces todos van Para el mismo lado Si no te va a quedar Uno hacia adelante Y uno hacia atrás Mira Te fijas Aquí donde está la curva Deben de ir todos Hacia donde está la curva O hacia donde está Planito ¿Ok? Esto sí es muy importante Para que se vea Muy bonito Tu trabajo Y entonces Lo vamos a ir Resbalando Aquí estamos Y bueno Entonces ya los vamos A ir bajando Para acomodarlos Y así es como quedan Y en el otro lado Vamos a poner Nuestra campanita Con un poco de cadena Y vamos a poner Silicón Cuidado que está La pistola Aquí Ay Vamos a ponerle Silicón A la campanita Y después Lo vamos a poner Aquí Ok Acá lo vamos a meter Y así es como quedan Aquí queda cerrado Y acá queda Nuestro Collar Que está súper bonito Y elegante Ahora Algo importante Es que tú lo puedes usar así O lo puedes usar al revés ¿Te fijas? Si se ve diferente Bueno Lo voy a acomodar Y voy a terminar Un verde Que yo tengo acá Para que veas Dos modelos Bueno Dos colores diferentes Y que veas Que luce Padres Y mira Este es el resultado final De nuestros hermosos Collares O gargantillas Depende La longitud Que tú le des Algo importante Pues aquí Yo no tenía Material Plateado Y le puse dorado Pues ahorita Como estamos en cuarentena Pues usé lo que tenía Y quedaron muy bonitos Y muy elegantes Espero te animes A hacer este proyecto Y bueno Nos vemos pronto Cuídense mucho Y no salgan de casa No salgan de casa Y no salgan de casa No salgan de casa ¡Gracias! Y no salgan de casa Gracias.